Ella soñó Sin red, buscando su vuelo Libre vas, libre estás Libertad es entender que Vas a remar en el pantano de los miedos Vas a cambiar toda la piel Empezar otra vez de cero Vas a respirar Aunque el aire se convierta en fuego Vas a remar y remar Otra vez de cero Rey de Chávez En la vida todo siempre es nuevo Rey se fue el agua Libre vas, libre estás Libertad es entender que Vas a remar en el pantano de los miedos Vas a cambiar toda la piel Y empezar otra vez de cero Vas a respirar Aunque el aire se convierta en fuego Vas a remar y remar Otra vez de cero No! 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 Música Vas, libre estás, libertad es entender que vas a remar en el pantano de los miedos Vas a cambiar toda la piel, empezar otra vez de cero Vas a respirar aunque el aire se convierta en fuego Vas a remar y remar Otra vez de cero Vas a respirar aunque el aire se convierta en tu cuerpo